Informa Visión 7, interrumpimos momentáneamente Visión 7 Internacional para comunicarnos con la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, donde encabezará un acto la Presidenta de la Nación. En la provincia de Formosa, en la frontera con el Paraguay, a 200 kilómetros de la capital, en un lugar que se llama Laguna Blanca, en Espinillo, que estamos inaugurando un hospital rural E3 y que Gildo, que es médico veterinario, o sea, está bien, eso no es para nosotros los humanos, pero Gildo, quiero que nos expliques exactamente de qué se trata esta importantísima obra en este lugar pegadito a la frontera del Paraguay y a toda la comunidad que va a atender y todos los beneficios que van a significar. Te escuchamos, Gildo, atentamente. Un beso grande para todos. Atentamente, un beso grande para todos. Gracias, Cristina. Buenos días. Estamos, como decías, a sólo 15 kilómetros de la frontera con la hermana República del Paraguay. Estamos en la localidad del Espinillo, sobre la Ruta Nacional 86. Inaugurando este hospital de referencia de áreas programáticas. Cada área programática tiene sus centros de salud. Ayer, ayer, a la tarde, en un barrio de Formosa, habitada por comunidad aborigen, hemos inaugurado un centro de salud. Esto es para indicar que la salud en la provincia de Formosa se trata como un sistema, en donde están divididas en áreas programáticas y en distritos sanitarios. La puerta de entrada al sistema de salud son los centros de salud de cada área programática. Gracias, también, a la construcción de 154 obras de salud, que son 111 centros de salud y 42 hospitales que hemos construido en esta década ganada. También hemos incorporado, en el transcurso de este año, 42 ambulancias de 100 que vamos a ir entregando a medida que la fábrica también nos hacen con nosotros. Estas ambulancias también están divididas de acuerdo a la categoría. Están aquellas que son la de uso corriente de traslado, la de mediana complejidad y la de unidad de terapia intensiva. Todo este equipamiento lo podemos tener ahora y utilizarlo gracias a los 1.200 kilómetros de pavimentos que hemos hecho en nuestras rutas. Este sistema de salud, en donde todos los inspectores trabajan en red, en red, gracias también a los 1.754 kilómetros de fibra óptica que fueron soterrada y que hoy nos posiciona como la provincia de mayor conectividad en la República Argentina. Esto también viene acompañado con más de 1.000 kilómetros de extensión, de red de alta tensión de 132 kilovoltios y 33 kilovoltios que se han construido para permitir una equidad territorial para el formoseño. Viva donde viva, tenga la igualdad de posibilidad de realizarse en su propia tierra. Señora Presidenta, también me acompañan nuestros candidatos a diputado nacional, el compañero Juancho Díaz Roy y la compañera Analia Eysanreder. No puedo dejar de recordar con cariño, con aprecio y el agradecimiento eterno en nombre de todo el pueblo de Formosa, aquel gran amigo de los formoseños, a Néstor Kirchner en este día tan especial del amigo. Y en la memoria de él, mi saludo y estima para usted y a todos los que la acompañan. Muchas gracias, Gildo, Juancho, compañera, muchísimas gracias a todos los formoseños, a todas las formoseñas. Estamos hablando de una provincia que hace 10 años era ni siquiera la periferia de la patria, era como que no fuera parte de la patria y hoy es una provincia modelo, integrada, con hospitales, con rutas, con sistemas de riego. La verdad que escuelas, lo que acaba de explicar el gobernador, este moderno hospital en el Espinillo que acabamos de inaugurar, en fin, la transformación de la década ganada. Gracias, Gildo, muchas gracias y mucha fuerza a todos ustedes porque sé el amor que no solamente vos como amigo de Néstor tenés, sino que todos los formoseños y formoseñas le dispensan a Néstor. De corazón, muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Gracias, Cristina. Y ahora vamos a Morón, donde ahí la veo a Juliana Di Tullio, micrófono en mano, que acá me informa Martín, Martín Insaurralde me informa que acabás de recorrer todas las obras que estamos construyendo en el Posadas, estamos haciendo la refacción completa del Hospital Emblemático del Posadas y estamos inaugurando hoy. Contanos qué estamos inaugurando hoy y contanos cómo viste las obras del Posadas, de Juliana. Ay, Presidenta, buen día, hoy es un día maravilloso, como vecina de Morón, yo nací a pocas cuadras de acá y como diputada nacional, mirá, te cuento, estoy con el intendente de Morón, gran intendente Lucas Gui, y estoy con la directora de este Centro de Vías Respiratorias que vamos a inaugurar ahora con una inversión de 5 millones de pesos del Estado Nacional. Pero te quiero contar una cosa. Estuve en las obras del Hospital Posadas, yo paso todos los días por la puerta del hospital, viéndolo crecer con un orgullo enorme, porque ese hospital es un hospital que me ha tenido como paciente a mí, a mis hijos, cada vez que hemos tenido problemas serios, yo he confiado en la salud pública, y me ha llenado de orgullo recorrer esas obras maravillosas que hace, desde la década del 40 que no se invertía de la forma que se invierte hoy en el hospital Posadas, que es un emblema no sólo para Morón y toda la zona de influencia, esta zona sanitaria que tiene casi 5 millones de vecinos y vecinas que acuden a ese gran hospital, sino que además, Presidenta Joy les decía a los directivos del Posadas, se lo decía el intendente, se lo acabo de decir a Liliana, tengo un particular orgullo no sólo por ser vecina, sino también por ser diputada de la Nación de este proyecto, que en 10 años pasó de tener un presupuesto de inversión en salud de 1.031 millones de pesos a casi 10.000 millones de pesos. Un crecimiento en el presupuesto nacional que lo que muestra es claramente cuál es la decisión política que primero Néstor Kirchner, como ese gran presidente que nos devolvió la dignidad y la alegría a los argentinos y argentinas, sino también tuya, Presidenta, de seguir en esa dirección todos los días invirtiendo cada vez más. Y lo digo en particular como diputada de la Nación, tenés al lado tuyo el futuro diputado de la Nación, Martín González, que le mando un beso grande. La verdad que cuando nosotros construimos el presupuesto nacional, Cristina, y lo estudiamos como diputados nacionales y diputadas, y lo aprobamos, sentimos un enorme orgullo de ver estas cosas, que son las cosas que nos cambian la vida. Y te digo, además, que lo que nos dan es muchas ganas y mucha energía de seguir haciendo cosas para mejorarle la vida a todos los vecinos y vecinas de Morón, de la provincia, este centro de vías respiratorias también es muy importante para todas las zonas, es el centro de referencia de toda la zona de influencia, y es muy importante porque va a atender 3.500 personas al mes. La verdad, Cristina, que te quiero pedir un favor personal, yo sé que estás emocionada de estar inaugurando una maternidad en Moreno, un beso grande para el Intendente Mariano West, que lo quiero mucho, pero un beso particular a Estela Carlotto, que es una mujer emblemática junto con vos. Las mujeres las seguimos de ejemplo, y la verdad es que le mando un beso muy, muy grande a Estela Carlotto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Morón. Gracias, Lucas. Es muy importante todo lo que estamos haciendo. Bueno, y la verdad que estamos en esta maternidad. Chau, Lucas. Estamos en esta maternidad que no saben lo que es. Impresionante. Y ahora vamos al centro odontológico de Berazategui, donde ahí está Patricio, Musi, el Intendente, está Juan José, su papá. Pero bueno, vos esta vez, Juan José, no estamos con medio ambiente, estamos con la boca. Con el medio ambiente, digamos, del hombre. La boca sana. Así que un centro odontológico modelo. Hola, Patricio. Contanos exactamente... O vos, Juan José. ¿Quién tiene el micrófono? Se lo habías agarrado vos, Juan José. No lo podés largar. Lo tengo yo, Presidenta. Me lo dieron al micrófono porque esta obra comenzó en mi gestión. Es una obra hecha por administración municipal y la terminó Juan Patricio. No la podíamos inaugurar en principio porque nos faltaba el equipamiento y los 3 millones de pesos nos los mandó el Ministerio de Salud de la Nación. Y por eso lo pudimos terminar. Nos ayudó la provincia de Buenos Aires en su momento también. Y entre todos, hoy podemos inaugurar este centro de primera generación en lo que se refiere a que vamos a prestar ortodoncia, que vamos a hacer cirugía, que tiene unos consultorios maravillosos, que está hecho solamente para igualar, para que todos aquellos tengan las mismas oportunidades, los que tienen recursos económicos y los que no los tienen. Esto nos lo enseñó Néstor, lo siguió practicando nuestra Presidenta y nosotros hacemos lo posible desde aquí, desde Berazategui, para seguir acompañando este proyecto que realmente nos cambió la vida a todos nosotros en los últimos tiempos. Quiero, por último, Presidenta, pasarle el micrófono a un odontólogo, a Facundo, uno de los que van a trabajar en este lugar, son 38 personas las que van a trabajar y este va a ser un servicio gratuito que va a ofrecer el municipio de Berazategui. Paso entonces con Facundo. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Hola, Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué edad tenés? Muy bien, orgulloso... ¿Qué edad tenés? 35 años, 35 años. Orgulloso de ser un ciudadano de Berazategui, trabajar y vivir en Berazategui y contar con este centro de última generación. Es increíble contar con un servicio de ortodoncia al alcance de todos para los ciudadanos de Berazategui y un servicio de cirugía maxilofacial, además de contar con consultorios para odontopidiatría ambientados, servicios de urgencias y con la más y última tecnología que podemos contar en el área de la odontología. Facundo, la verdad que me encanta, primero, antes que seas odontólogo, que seas tan orgulloso de ser de Berazategui y que además trabajes también para tu pueblo en Berazategui. La verdad, sos egresado de Universidad Pública Nacional Gratuita, seguro. Nacional Gratuita, seguro. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, vivo y trabajo en Berazategui. Muy bien, muy bien. Me encanta la gente que devuelve a su comunidad que se siente orgullosa de la pertenencia, de la identidad y que devuelve a la comunidad lo que la comunidad le dio. Por ahí va a haber algunos pibes de Berazategui que no van a poder ser odontólogos, pero vos los vas a ayudar a que tengan una mejor salud y una mejor vida. Así que te felicito, Facundo, a vos, a todos tus compañeros y compañeras, a todo el hospital y a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. Es un lujo que un servicio de ortodoncia sea gratuito. Esto parecía Argentina año verde. Antes si no tenías plata los dientes te quedaban torcidos. Ahora vas a tener derechito, ¿viste? Vamos todavía, vamos todavía. Del mejor nivel. Del mejor nivel. Y como estamos aquí proponiendo seguir construyendo por venir, se firma a continuación el acta de traspaso de la maternidad Estela de Carlotto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Firma en primer lugar el intendente municipal de Moreno, Mariano West. Lo hace a continuación el señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Collia. Gracias. Y en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Salud de la Nación y el municipio de Moreno para el financiamiento de la obra y equipamiento de la maternidad, María Estela de Carlotto. La señora presidenta de la Nación entrega una orden de pago presupuestaria perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación al intendente de Moreno por un valor de 3.300.000 pesos, sumando un total de 32.334.295 pesos. Estamos de esta manera por concluido el presente acto. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Informó Visión 7. Continuamos con la programación habitual. ¡Gracias!